Este me deja tan importante el tema del cáncer, considero que como nos ha ido súper bien en Más 23 durante todos estos años, yo digo que deberíamos unirnos y hacer algo. Sí, pero deberíamos informarnos primero. Exacto, no podemos hablar cualquier cosa. Sí, lo malo es que por ejemplo ninguna persona que no ha vivido el cáncer de cerca cree que todo esto es un mito y es por eso que todo el mundo tiene demasiadas preguntas al respecto. Como por ejemplo, si yo fumo pocos cigarrillos, o sea, si me fumo unos cigarrillos al día, eso me va a eliminar el riesgo de cáncer, ¿no? O lo va a disminuir. No, claro que no. El riesgo de cáncer está desde el primer cigarrillo que uno se fuma. O sea, no importa si es poquito, si fumas mucho, o sea, si fumas mucho es peor, pero aunque fumas un poquito, aumenta el cáncer. Es más, no solamente da cáncer de pulmón, también te puede dar cáncer de páncreas, de lengua. O sea, el cigarrillo tiene la fama de ser la forma más fácil de evitar el cáncer. O sea, si evitas el cigarrillo, vas a tener muchísimas chances de que nunca te dé cáncer y eso es excelente. Inclusive en las cajetas de cigarrillos ponen las imágenes de lo que puede ocurrir si sigues fumando. Ay, son muy difíciles. Exacto. Oye, y una pregunta, ¿los colorantes artificiales causan cáncer? En realidad no existen estudios que demuestren que la ingesta de alimentos o bebidas que contengan sacarina, ciclamato o aspartamo produzcan cáncer. Ok, o sea, que uno puede estar tomando tu bebida. Pero igual tienes que mantenerte saludable, eso es lo más importante que tenemos que recordar. Yo creo que algo muy importante es que por eso que antes nuestros ancestros vivían un montón, porque no consumían tantos químicos. Ni comida chatarra. Ni comida chatarra, así que hay que bajarle como a los químicos. Es cuestión de prevenir, es cuestión de prevenir, no esperar a tener la enfermedad para entonces comenzar a tratarse. Y que es súper difícil. Es prevenir, la única forma de prevenir es tratar de alimentarse sano. Y tener una vida libre de excesos. Exactamente. Y hacer ejercicio y hacer reír mucho.